¿Qué tal Zabandochi? Bienvenidos a una grupera aventura de lujo. El día de hoy estoy con una eminencia de la medicina. La doctora Carmen es una doctora trans. Yo tuve un problema hace tiempo que me arrancaron el cabello. Me dejaron un hoyo del tamaño de un centenario. Perdimos un mechón, un mechón de cabello. Estuve aproximadamente casi dos años sin tener cabello. Me puse todo tipo de productos para que me pudiera salir el cabello. Y nada más no salía. Yo no sabía que Carmen era dermatóloga. Ve a mi consultorio y en cuestión de cuatro semanas ya me estaba creciendo el cabello. Fue algo sorprendente. En ese momento, puta, lo pueden ver. Ella tiene unos aparatos muy sofisticados. Es un Quantum. Y este es un Quantum. Realmente... ¿Me estás de cómo los dobles, verdad? Sí, sí, sí. Los vamos a comer para que no te lastimen los ojitos. Antes de ser Carmen, ¿cuál era tu nombre? Ah, bueno, antes yo me llamaba Henry Harder. ¿Qué tan duro ha sido para ti la aceptación de las personas? Bueno, mira, la verdad, cuando tú eres trans siempre tienes problemas. En la universidad, por ejemplo, me llegaron a golpear un grupo de compañeros ya para salir del internado. Se reunieron y me empezaron a golpear. Se reían hombres, mujeres. Bueno, era un circo. Pero le voy a decir lo más importante. Nunca me lastimaron el corazón. Darling, no se quitó el pene. ¿Tú te quitaste el pene? Sí. ¿En tus relaciones sexuales fue doloroso al principio? Porque te ponen una vagina y tú de repente dices, ah, cabrón, ¿cómo la uso? Usando dilatadores para que eso no se vaya... Son como unas pilitas, como unos vibradores, como... Bueno, vienen siendo como unos... Es tremenda la Carmen, es tremenda. ...de tamaños, ¿no? Van chicos, medianos, grandes, anchos. Y a medida que tú lo vas usando, pues de esa manera, tu vagina se va acoplando a... ¿Y si llega un güey pinche pilingón? ¿Ya valió verga o qué? Bueno, todavía no me he tocado un pilingón, pero lo vamos a esperar. Hay chicos pilingones ahí, apúntense. Sí, apúntense, por favor. Permítelo, eso no es el siguiente, abajo de pantalla estará. Y ya llegamos al consultorio de la doctora Carmen. Tan, 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 tan. Güey, esa niña negra, muy negra, que viene de la playa. Güey, también, también tuvo un pedote de alopecia. Van a salir hoyos por todos lados. ¿Qué fue lo que le pasó a Luciana? Ah, bueno, lo que ella tenía era una alopecia ariata. Y se da por estrés, ansiedad, angustia, depresión. Todavía como que no está muy definido el concepto. Se pone una cortisona que trabaja a nivel local. Y luego le dimos láser también y pues el resultado fue muy bueno. De hecho, les voy a presentar la máquina, la cual es muy importante. Que la conozcan y pues la tenemos aquí en el Hospital Doña del Trabajo. Vénganse, se la voy a mostrar. Se seguimos, se seguimos, Carmen. Pero aparte hace que te crezca más el cabello, ¿no? Sí, porque produce una estimulación del folículo piloso. Y aparte, una regeneración. Este equipo tiene regeneración celular. Tiene un efecto antiinflamatorio. Y aparte bactericida. Tiene tres efectos importantes. Entonces hace que, por ejemplo, en las primeras 10 sesiones, tú no vas a notar el cambio así rápido. Sino que lo vamos a ir notando lentamente. Después de las 10 sesiones, empezamos a ver que el cabello empieza a crecer. Se pone más grueso. El protocolo del trabajo del equipo sugiere que son 40 sesiones. Pero me pueden preguntar, ¿qué va a pasar después de las 40 sesiones? Ah, bueno, el paciente puede agarrar otras sesiones o puede venir cada 15 días. Pero el resultado es muy bueno. Porque este tipo de equipo, en vez de quitar los pelos como los otros láser, este hace que te salga el cabello. O sea, decir, también funciona para la cara, la barba, alguien que quiera barba. Sí funciona perfectamente bien. También déjenme decirle que este tipo de equipo no solamente es para que salga cabello. Se ocupa aquí para eso. Pero tiene otros efectos, otros usos muy importantes en medicina. Como por ejemplo, la gente que tenga úlceras varicosas o un problema de pie diabético que no esté avanzado, obviamente, que esté en recuperación o que haya tenido una cirugía donde se le va quitando parte del tejido muerto. Esto puede ayudar muchísimo también a desinflamar y como efecto bactericida. No importa que tenga las gasas o el vendaje porque igual va a tener penetración. Entonces, esta es una de las cosas muy importantes. El equipo está creado por el Dr. Leonard en Massachusetts. Y bueno, tenemos cinco equipos en México. Entonces, esto es muy importante. Y tiene una penetración, tiene un rango, un espectro de 680 anamómetros. Que realmente sí es muy bueno. Lo más importante es que no quema. El consultorio está en la colonia Escandón, en la calle de Agricultura número 97. Si tienen acá problemas de acné o les falta cabello o no les sale la barba, a mí no me salía y pues ve. Les mando un abrazo y límpiense susanos. ¡Vámonos!